Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos en este vídeo, vamos a hablar con respecto a lo que dijo el actor Will sobre su escena de Vegas, Macau y Pig. Así que bueno, diciendo esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, el día de hoy la productora Biancloque liberó un vídeo en el cual vemos de que Pear, Will y Nock estaban reaccionando al episodio 9. Justo reaccionaron a esta escena en la cual vemos de que pues a Pig lo atrapan y estaba Vegas y Macau. Aquí Will menciona de que cuando se encontró con Macau, cuando Macau vino por detrás y lo tocó, lo asustó. En realidad dice que Will sí se asustó de verdad, dice en realidad sí se asustó. Fue una reacción real de él. También menciona este de que cuando vio de que Vegas lo estaba mirando así, como ustedes pueden ver aquí en estas escenas, pues Pig siente de que Vegas se lo quiere comer a él. Eso fue lo que dijo el actor. Ay no, yo estoy aquí súper súper en serio. Quiero saber ya cómo nos van a narrar la historia de Vegas y Pig. Una pareja en la cual creo que muchos ya queremos ver cómo se va a desarrollar su historia en la serie Biel. Así que diganme ustedes qué opinan con respecto a lo que dijo el actor Will de que Vegas se lo quiere comer a Pig. Vamos a ver los siguientes episodios cómo se desarrolla la historia de esta parejita. Como vemos pues en este momento Vegas y Pig hicieron pues hicieron méritos juntos y eso significa de que se va a encontrar en otra vida. Así que esperar, esperar. Cómo nos sorprende la serie Biel. Ya pues básicamente también Bible y Will en otra entrevista confirmaron de que sí va a haber una segunda temporada de la serie King Porsche. De que va a haber, va a haber, estoy segura, sí va a haber una segunda temporada porque la historia de Vegas y Pig es bastante, es bastante. Así que lo más seguro es que en esta primera temporada solamente nos narren la mitad de su historia. Así que déjenme acá abajito en los comentarios ustedes qué opinan con lo que dijo Will de que Vegas se lo quiere comer a Pig. Así que déjenme acá abajito sus comentarios. Ahora sí terminamos. Por favor si les doy el video dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.